Hay varios artículos que se resumen básicamente en un trabajo muy exquisito del doctor Cárdenas, en donde cada una de las reformas estructurales que se realizan en México, la reforma energética, telecomunicaciones, etc., son analizadas a fondo con un conocimiento de causa. Ustedes recordarán que el doctor Cárdenas durante un tiempo fue diputado federal y todas estas discusiones él nos las sintetiza de una manera muy magistral, en ese sentido es muy importante su aporte. Asimismo también hay otras contribuciones sobre esta arquitectura jurídica del desfoco neoliberal que tiene que ver con cómo estas reformas y estas decisiones judiciales impactan básicamente en lo que nosotros vamos a ver en la Constitución mexicana. Cómo se van recreando estas legislaciones. Y en la página 336 nos habla justamente de cómo se van creando las distintas materias de reformas, desde la educación, la salud, el agua, la minería, el campo, el Banco de México, petróleo, electricidad, trabajo, inversión social, seguridad social, y nos va mostrando cuál era la norma anterior y cuáles son las reformas constitucionales. Más o menos nos dice el doctor Diego Valadez que han habido un poquito más de 223, de acuerdo, creo, si no mal recuerdo, corríjame por favor, reformas constitucionales. Otros autores dicen que son más de 700, en realidad me parece que estoy más de acuerdo con lo que nos dice el doctor Valadez en ese sentido, porque a veces una de las reformas modifica varios de los artículos. Pero no se trata, evidentemente, de instalar una lógica ahora de un nuevo constitucionalismo a la manera de maricondo, de que vamos a arreglar ese gran armario de la Constitución, sino de que se trata de que las reformas constitucionales han resquebrajado el espíritu social del derecho, particularmente en el 27, en el 123, en el 127 constitucional, ahí vemos, en el tercero constitucional, ahí vemos cuáles eran las verdaderas motivaciones que llevó a la creación de esta Constitución y que llevaron a lo que nosotros vamos definiendo como las disputas del derecho, que es la correlación de fuerzas, porque no entendemos al derecho simplemente como ese conjunto de normas o ordenamientos jurídicos, sino lo entendemos como un momento determinado de la historia en donde los grupos distintos dentro de la sociedad, en una direccionalidad política hegemónica, crean una manera, digamos, de recrear la vida jurídica del país. Y entonces, a partir de esto, el capital recrea una de sus máximas formulaciones. Una vez de que se entiende que el proceso del capital es de que el capital es un hecho en sí, de que hay procesos de motivación, de que ya está inscrito el derecho a la propiedad, luego entonces se inscribe en formas del capital en donde el capital trabajo confunde lo que es el salario con la fuerza de trabajo, el capital trabajo entonces ve que hay una libertad para poder hacer eso, y entonces va construyendo las normas, pero no en esta visión un poco chata del marxismo ortodoxo anterior, en donde el derecho se concebía simplemente como la instauración de un derecho simplemente de la clase burguesa, sino en un conflicto, en un determinado momento de la sociedad, en una instantánea, pues, fotográfica, a través de la cual se cristaliza, pues, esta disputa por el derecho. Y entonces, en ese sentido, se habla sobre las reformas laborales de todos estos trabajadores, y ahí es muy evidente cómo estas estructuras jurídicas del desfoco nos van mostrando muchos mecanismos a través de los cuales todo este nuevo derecho transnacional de tratados internacionales van creando todo este proceso de incriptación del discurso democrático, pero otras bambalinas van creando un derecho del desfoco, un derecho totalmente que va justo en la lógica de una globalización. Y la globalización, evidentemente, esconde estas formas que tenía el Estado para crear esos contratos sociales con los otros distintos grupos de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, nos damos cuenta cuál es el mecanismo que ha utilizado el neoliberalismo. La idea, pues, es que la sociedad civil, a través de las reformas constitucionales, había creado un constitucionalismo social. Entonces, lo que hace el neoliberalismo es simplemente adelgazar al Estado, hacerlo una miniatura, ya no un leviatán, diría Hobbes, sino una miniatura, de tal manera que al crearla en una miniatura, ahora la construcción es entre la sociedad civil, digas y comunidades indígenas, frente a las empresas transnacionales, porque el Estado ya no existe, el Estado ya se despindó, por así decirlo. Entonces, pensar a la manera de maricondo de que lo que se trata es de crear un nuevo constitucionalismo o de justicializar a los derechos ya conquistados, es en realidad caer en la trampa de que el derecho nos va a resolver los grandes problemas sociales, a la manera que, como lo expone en el enigma del Don Gugelier, de que al final la eficacia del derecho tiene que ver justamente no con cómo es eficaz la norma, sino cómo ese efecto de la norma, esa imposibilidad de un Estado de debido derecho, un Estado de derecho, etc., etc., se conforme, al final altera a la sociedad completa. Pero es que, en realidad, no es que se dispute por ese derecho, sino que la sociedad ya cambió, porque es una sociedad inscrita ya en una globalización, en donde el Estado ya se vandalizó, por así decirlo. Y en ese sentido, entonces, el contenido del libro, es decir, en esa propiedad ilomórfica, lo vamos a encontrar, curiosamente, en el último artículo del bloque 3, el de Jorge Pelé Espadilla sobre las mineras en México, el trabajo de Jacob Zimimbravo, Espinosa, que nos habla sobre todo el largo proceso que han tenido que luchar los pueblos indígenas del norte, así mismo, también el de Aristides Gutiérrez Garza, sobre el problema de luz y fuerza en México, el trabajo de Francisco López Bárcenas, importante, sobre el acueducto independencia, un trabajo que me parece que ahora se actualiza con la reciente resolución que hubo, y por último, pero no por ello menos importante, dos tesis sobre la encriptación del derecho a la ciudad de Brasil, en donde la autora, curiosamente, nos habla desde estas relevancias que nos planteaba Henry Febré sobre qué es el derecho a la ciudad, cómo pensar a la ciudad, y entonces llega a dos condicionamientos sumamente importantes que tienen que ver justamente con cómo es necesario políticas públicas que sean planificadas, pero que sean planificadas de acuerdo a otra lógica, no a la lógica neoliberal. Y en ese sentido, finalmente, llegamos a los dos últimos, ya del último bloque, el de Liñana López López, que creo que cristaliza esa metáfora que no hay que confundir el agua con el aceite, y que hay que construir entonces toda una nueva pluralidad jurídica con potencialidades emancipatorias. Y en ese trabajo, que aprovechando que está aquí ahora con nosotros, tiene dos procesos sumamente interesantes. Por un lado, que tiene una perspectiva latinoamericana, que nos habla y nos cuenta sobre todo este proceso de la pluralidad jurídica, y sobre todo, qué es lo que ha sucedido en Guerrero. ¿Y qué ha sucedido en Guerrero? Que es un caso que recientemente ha sido muy trabajado con muchos profesores. Rescata esto que Volner y Santos nos refieren siempre, que es esta construcción que nosotros tenemos en la creación de grandes claves. Es decir, la primera, el estímulo de la participación de los cementos populares y los nuevos sujetos colectivos de base, como la policía comunitaria, la maximización progresiva de la protección de los derechos en términos de la expansión cuantitativa de los sujetos que protege, por el otro lado, la profundización del contenido de los derechos en términos del alcance de los mismos y los mecanismos para hacerlos justiciables. Y el último, que es el combate del fetichismo legal. Y esto nos lleva a un aspecto central del libro que es una visión sociológica, una visión no juridicista del derecho. Y en ese sentido abre las posibilidades de crear un derecho emancipatorio, de un derecho crítico. Y entonces, en ese sentido, me parece que en esa posición, finalmente, en el último trabajo de Daniel Calzate Mora, sobre los cidres desde la perspectiva del derecho útil al capital, en el caso Colombia, nos va narrando qué posibilidades reales tienen, sobre todo en las regiones del cidre que él lo utiliza, cómo la globalización hegemónica va creando resistencias a ese derecho útil al capital y tiene un párrafo muy importante que ya no subrayé por cierto, que me parece que es muy central, aquí está, dice, a propósito que puede ser muy interesante del treinario, los llamados proyectos productivos serán propuestos por personas naturales, jurídicas y de forma asociativa entre empresarios y campesinos, aquí los proyectos productivos dan cabida a la extranjerización, evidente y explícita en el párrafo 5 del artículo 3 que él está trabajando, cuando establece que los proyectos productivos deben de ser aprobados por el Ministerio de Cultura y Desarrollo Rural en Colombia, en donde tendrá lugar inversión nacional y extranjera, y dice, se debe brindar la garantía de no afectar la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, sin embargo, queda la pregunta por qué tipo de soberanía y seguridad alimentaria se protegerán ante la falta de política seria para Colombia, y dice todavía más, existen dos modalidades para el desarrollo de los proyectos productivos, de forma individual para personas naturales o jurídicas o de forma asociativa, para el primer caso se consignan un conjunto de requisitos que deberá cumplir el proyecto para su aprobación, según los parámetros que para ello fijen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación. Como nos damos cuenta, todo este montaje de proyectos se da dentro del marco de la legislación nacional y nos preguntamos hasta qué punto la autonomía propia de los pueblos, no sólo en proyectos productivos de indígenas sino también de campesinos, es el mejor mecanismo para el desarrollo del trabajo y del quehacer de una nueva disputa por el derecho y en ese sentido me parece que el libro es redondo en ese sentido, el libro logra una articulación no sólo de la forma y la contenido sino además hace una nueva propuesta crítica, retoma justamente estos principios generales de la crítica jurídica y en ese sentido me parece que es un aporte sumamente relevante y que seguramente si se animan a comprar el libro que también es otro de los propósitos de la globalización que tenemos hoy por hoy seguramente van a tener una tarea que para mí fue bastante larga pero asimismo también sumamente provechosa por la cual yo quiero felicitar y agradecer aquí a nuestras autoras y al mismo tiempo a nuestra coordinadora del libro por este bello aporte y sobre todo para hacernos llegar este precioso material aquí a nuestro seminario y hacer posible también un diálogo con ustedes que esperamos que podamos hablar gracias gracias aplausos 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 aplausos